Bueno, suscríbase a mi canal, denle likes a mis videos. En estos días estoy respondiendo cuestiones que tienen que ver con los endulzamientos, que son rituales de magia blanca, que tienen buena vibra, que no son ataques espirituales ni energéticos como los amarres. Entonces, una chica me pregunta, a lo largo del día de hoy, yo recién ahora le puedo contestar, Rodrigo, escúcheme, mi ex me pidió un tiempo, yo le hago un endulzamiento. Hasta ahí usted está de acuerdo por lo que veo, sí, estoy de acuerdo. Él siempre fue infiel, con ese endulzamiento se le va a quitar esa infidelidad, la respuesta es no. O sea, uno aplica un endulzamiento o ese tipo de magia para lograr propiciar el amor, para reconectar con la persona desde las buenas vibras que tienen los rituales de magia blanca. Se supone que si eso se da, está claro que hay menos riesgo de que haya una infidelidad. Ahora, ¿por qué digo que no? Porque para que una persona deje de ser infiel, se tiene que trabajar la relación de otra manera. O sea, no solo tú hacer el endulzamiento, está claro que este hombre te ama, está claro que tú lo amas, y que hay una crisis y que este hombre tiene determinadas carencias o programaciones negativas que lo hacen buscar situaciones de infidelidad. No es que este hombre se enamora de otra mujer y te abandona y se va con otras mujeres. Evidentemente, tiene sexo, lo pasa bien, luego vuelve contigo, se arrepiente, se siente culpable. Una vez que tú lo descubres, mientras tanto te niega la verdad. O sea, este hombre requiere un proceso de sanación y la relación requiere un proceso de sanación. El primer paso es que tú te tienes que poner dura. O sea, si tú quieres que la persona se ponga a pensar que lo que está haciendo está mal y, digamos, puede terminar con la relación, o sea, para lograr eso, tú tienes que ponerte dura. Tú tienes que decir, bueno, se terminó. No simplemente endulzar para que la persona vuelva. Porque está claro que si hay amor, la persona va a volver. Lo que pasa es que va a repetir el mismo patrón de conducta. Eso es lo que hay que sanar. Ahora, para sanar eso, hay que decirle a la persona yo no estoy dispuesta a permitir todo lo que ocurrió hasta ahora, hasta el día de hoy en la relación. Tus infidelidades. Entonces, tú te tienes que poner de tal manera fuerte que le hagas sentir a él que te perdió. Porque a veces solamente cuando se lleva a una persona a ese extremo, la persona valora lo que perdió. La persona se da cuenta que algo está mal. En este caso, en él mismo. Pero eso, esa conciencia de que algo está mal a veces aparece cuando uno se pone duro. Cuando uno se hace valer. Este hombre sistemáticamente hace lo mismo porque tú lo descubres. Primero lo niega. Después tú sospechas. Tú lo descubres. Este hombre pide perdón y vos lo aceptás. Entonces, este hombre en su mente tiene grabada la idea de que cometer una infidelidad no es algo tan grave porque tú, si lo descubres, lo perdonas enseguida. ¿Se entiende? Entonces, tú tienes que desprogramar todo esto haciéndole ver que no tiene más perdón la infidelidad de él. Y que tú has dado por terminada la relación para llevarlo a él al punto de que diga perdí a esta mujer, me quiero morir. Mi vida no tiene sentido. ¿Cómo esta mujer me ha dejado? Si ella me amaba. Hay que llevarlo ahí. Tú puedes decir, Rodrigo, tengo miedo que se vaya con la otra. Si hay amor de verdad no se va a ir con ninguna mujer. Pero hasta ahora usted dice que había amor de verdad y sin embargo fue infiel. La infidelidad o el contacto sexual es una cosa que no necesariamente tiene que ver con el amor. Especialmente en los hombres. ¿Por qué pidió tiempo este hombre? Porque tú lo descubriste, los dos pelearon. Y frente a la insistencia, a la presión que le hacías tú porque esta vez estás más enojada que otras veces este hombre, para ponerte él en miedo a ti él, la inseguridad a ti, dice bueno, yo te pido un tiempo a ti. Él se te adelantó. Entonces, claro, él dice esta mujer me ama, siempre me ha perdonado esta vez me costó el perdón no me está perdonando, está costando un poquito más entonces voy a darle un poco más de tiempo que ella piensa que me puede perder y ahí ella va a aceptar vamos a volver, vamos a empezar de nuevo y tres meses después, seis meses después un año después voy a volver a ser infiel no digo que él conscientemente crea que él va a ser infiel pero yo estoy seguro que lo va a ser si vos permitís que las cosas sigan así en cambio lo que yo te digo que sos vos la que tenés que decirle no te puedo perdonar necesito yo tomarme un tiempo o sea, es un planteo distinto es quitarle el poder a él porque él es el que ha decidido tomar la distancia tú tienes que quitarle el poder y cuando él vuelva a hablar contigo tú debes hacerle saber que ahora eres tú la que no quiere hablar la que no puede perdonar y la de que necesita un tiempo para pensar qué hacer entonces tú das vuelta la situación entonces la persona que quería desesperarte a ti porque a ti te costaba perdonarlo ahora va a empezar a desesperarse porque tú aparentemente no estás tan dispuesta a perdonarlo entonces el que entiende esto se da cuenta que cambiar determinadas situaciones uno puede utilizar el mundo de la magia la magia blanca la impieza, el endulzamiento otros rituales de reconexión trabajar con los sueños hay un montón de posibilidades pero eso tiene que estar acompañado por la actitud correcta y también el trabajo en el nivel de conciencia de uno eso significa que uno tiene que sentir que merece una pareja feliz fiel y comprometida 100% uno tiene que también tomar conciencia y vibrar en otro nivel para exigir lo mismo vos hasta ahora vibraste en el nivel de yo te amo pero si tú eres infiel bueno yo por miedo a perderte voy a a perdonarte y voy a hacer de cuenta que no pasó nada eso no va a sanar nada hay que dejar de vibrar en ese nivel tú tienes que entender que en una relación de amor es amor puro profundo es todo o nada o sea si tú vibras alto tú vas a querer todo si no nada no sé espero que haya servido esto gracias gracias Gracias.